Hola a todos, hoy os quiero explicar algunas expresiones con el color rojo. La primera es estar en números rojos, que quiere decir pues que no tenemos mucho dinero. La siguiente es estar al rojo vivo, que quiere decir que algo está muy caliente o alguien está muy asaltado. Y por último, ponerse rojo, que quiere decir que alguien tiene mucha vergüenza en ese momento. Así que espero que os haya servido y un saludo y hasta pronto, chao.